Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. El Banco de Occidente nos ha hecho llegar al Minuto de Dios una generosa donación con destino a los damnificados de Haití. Se reunió ese dinero merced a la colaboración de los empleados y a la generosa donación del banco. Ese dinero se empleará en ayudar a los damnificados del temblor del pasado mes de enero que asoló a Puerto Príncipe, capital de Haití. Las dificultades que se han vivido en otros lugares, en Chile, el derramamiento de petróleo en el Golfo de México, la guerra de los países de Asia, el proceso electoral que hemos vivido, las tensiones con países hermanos no pueden hacernos olvidar el dolor de los haitianos. Su tragedia ataña a todos los hombres. Ninguno puede quedarse indiferente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.